Estereo Yagos prácticamente está al aire ya ocho años, entonces su gerente propietario es el señor Luis Camas, quien reside en New Jersey y por supuesto con la cabina número uno, han hecho pues esto de emprender mucho más este proyecto y estamos desde el Cantón Girón. Esta es la cabina número dos de Estereo Yagos, lo importante para nosotros es el compartir con la gente, con los migrantes y con todos quienes pues compartimos este bonito arte, esta radio estamos como que ya haciéndola más popular desde el Azuay, digamos así, desde el Cantón Girón, porque todo más que nada se proyectaba hacia el norte, si bien es cierto el señor propietario de esta radio Don Luis Camas, él pertenece pues a un lugar que se llama Yagos, que es unos metros antes de llegar a la UCI, entonces esta radio se estaba proyectando más ya hasta el norte y todo aquello, entonces lo dicho nuevamente el gerente de esta radio Estereo Yagos, ha visto pues en mí el talento y todo esto, entonces hemos congeniado con todas estas ideas y tenemos la cabina número dos desde acá, entonces la idea de él es continuar con esto, dar oportunidad a la gente que trabaje con nosotros y bueno pues ampliar y todo esto para toda la gente quienes comparten con nosotros la radio, estamos ya más que más que en el albor de lo virtual y todo aquello, entonces es una radio online, pues lo importante para nosotros es que fusionemos talentos, es que las personas quienes residen aquí en el Cantón Girón puedan venir a hacer su propio programa y bueno pues fusionarnos y compartir todo esto y compartir como no también con la gente migrante y todos quienes escuchan Estereo Yagos. Y lo que queremos en definitiva pues es un equipo de trabajo, lo que queremos es personas que vengan, experimenten el mundo de la radio que es muy bonita, se lo sabemos llevar de la mejor forma y pues eso, lo que el señor gerente de la radio ha querido es pues dar prioridad a la gente de aquí del Cantón Girón, sean chicos, damas, caballeros, tenemos diferentes espacios, mi programa éxtasis se está proyectando desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, entonces en el transcurso del día también tenemos espacios de los cuales los muchachos, sea dama, caballero pueden venir y por supuesto también utilizar las instalaciones de acá de la radio, siempre y cuando pues hagamos un programa dentro de lo musical, dentro de lo que sea de pronto divertir a la gente, compartir con la gente y como no también con nuestros amigos migrantes. Hemos podido observar muchísimo talento, entonces esta es la opción, esta es la forma, pueden de pronto visitarnos ahí en www.radioesteroyagos.com o también a mi página de Facebook como Patio Armijos o también pueden comunicarse a mi personal que es el 09 99 83 75 45, le invitamos pues a que vengan y compartan con nosotros.